Muy buenas tardes amigos de Asadón de Palo, ¿cómo se encuentran en este miércoles, ombligo de semana? Ojalá que se encuentren de la mejor manera, les mandamos un saludo hasta sus casas y muchas gracias por todo el apoyo que día con día nos brindan. El día de hoy les vamos a mostrar un video donde el enano de José Torres anduvo lamiendo las pelotas a el mimoso, para que cantara unas canciones con él, y cegaramente andaba ahí muy pegado a ellos para ver si lo dejaban entrar a la junta de promotores, y ni con ellos pudo entrar. Lo gracioso es que hace unos meses atrás andaba hablando puras cosas negativas del mimoso y ahora ya le anda lamiendo las botas, siempre hace lo que le conviene, por eso hizo este video, pero los dejaremos con él, para que lo vean y saquen sus conclusiones. Esto es Hasta donde va a ser un pulmón. Buenas tardes, aquí andamos en La Mojarra, aquí en Las Vegas Nevada. Este, entrega saludos a cada pariador. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? 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 ¿Te veo? Saludos... ¿Seguiste a tuились? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, le convinceachas, y aunque te gustuen si estás en la viaje, que estás en la calle. Dile quién es él. Vamos a grabar la... De liberación, no lo vas a ver. Y yo...yo estoy ahí... Si calas mi padre. Si quieres ahorita o mañana. Ahorita estamos celebrando la estrella de este compadre. Aquí esta mi moso, vamos a presentar. Compadre gustando verte. Estas muy bien. Muchas gracias. Mucho gusto. Vamos a hablar aquí. Aquí esta. Aquí esta. Aquí esta Tony Fede también. Para que los saluden aquí. De las dos. De las dos. Soy fan de ellos también. Y aquí esta el primo también de los primos de Terracalete. Puro primo Ale. Ahí voy. Y aquí voy a saludar un poquito. A Isabel. Porque es el que me invitó aquí a comer con ellos. Gracias. De Music VIP. Lo respeto. Y estoy bien contento que me hayan invitado aquí. Estoy feliz. Gracias. Somos de Tierra Caliente. Gracias. Y Chocán. Guerreros. Estamos ahí unidos. Nunca se raja conmigo. Nunca se raja conmigo. Siempre me está apoyando en cosas que hay. Estoy agradecido. Por ejemplo. Aquí tenemos todo el cuadro de Music VIP. Aquí está Mimoso. Mimoso. Somos los grandes Mimoso. Saludos de Barcelona. Saludos. Saludos. Mi hermano acá de... Mi señor. Mi socio Herber Gutiérrez. Herber Gutiérrez. Julián Gutiérrez también. Muy contentos de acá celebrando con el CDP. Mi compa que fue hoy es su día. Literal. Hoy es de día Mimoso. Y 6 de enero. Y una estrella ahí en el paseo de la... Algo bien. Algo bien. Felicidades. La trayectoria. Ya sabe que... Se lo va a ganar. Se lo va a ganar. Y gracias allí por... Gracias a la gente que nos invitó. Estamos... Eh. Si ahí voy. Estamos platicando aquí con... Con este parentón aquí de Liberación. Para sacar ahí la de... En el mismo hotel. En el mismo hotel. Y en la misma cama. ¿Dónde te soñé? Para sacar la dueto. Pues se vienen muchas cosas. A eso viene uno a trabajar aquí en Las Vegas. A eso viene uno a hacer amistad. A conocer la gente. A charlar con los... Con los... Con los amigos acá. A conocer gente. A saludarlos. A tomar un foco. A convivir. A comer. A divertirnos. A pasear. Estamos por todos lados aquí en Las Vegas. Y este... Y estamos felices. Allá la gente... La gente que nos apoya. Y gracias. Gracias. Gracias al viejón que nos hizo el Pará. Y por bajarle... Por bajarle a la música. Servilen amigos. Los fleros aquí encargados de... De... De la mojarra. Para que se vengan a comer aquí a la mojarra. Gracias. Aquí está muy bueno todo eh. Gracias. Muchas gracias a la gente. Que nos apoya. La gente que mira nuestros videos. Y pues aquí andamos. Y pues aquí andamos. Agradecidos con toda... Con toda esta gente aquí. De music. Y de todo el equipo. Toda la gente que... Toda la gente que... Que está aquí cenando y comiendo. Provechito para ellos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos aquí. No se que mas decirle. Porque andamos muy felices. Andamos bien contentos. Que... Mucha gente que no nos quiere ver aquí en Las Vegas. Pero aquí andamos nosotros. Y ahorita vamos a ir a echar party. Vamos a echar party. Vamos a echar party hasta que amanezca. Hasta las... Yo pienso que hasta las 6 de la mañana. Esta si va a ser amanecida. La de hoy. Nos la vamos a... No hoy si. Está en serio. Está en serio. Ya tenemos la invitación aquí con Isael. Eso. Buenas tardes. Buenas noches. Aquí vamos. Va Mimoso. Se va a aventar una rulita. Y aquí con Toño Freddy. El Caminante ah. Échale, échale. Bueno o malo. No pero ellos son los buenos. Son los buenos. Hay algo bonito ahí para... Véganse. 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 A cualquiera de los otros. Le llevé. Yo yo lo como... No, le vas a dar. Son desplazes. No, le vas a dar. Soy un pobre caminante. Sin rumbo y, sin dirección. No sé ni de dónde vengo. Ni sé dónde ahorita estoy. Pago solito en el mundo, ay, qué desgraciado soy No sé ni de dónde vengo, ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño cuando un huérfano quedé Jamás conocí a mi madre, mi padre, no sé quién fue Ay, mi padre que un bandido, que en la cárcel se murió Mi madre era una bella joven, que muriera al nacer yo Que volvieron al mundo desgraciados como yo Cuando yo tenía veinte años, yo quise formar mi hogar Pero al estar con mi novia, quinta voz frente al altar Por no ser hijo de nadie, todos los pudieron cazar Te estoy queriendo cada día más, cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás, solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero para mí, tan solo para mí No necesito más para vivir Te quiero para mí, tan solo para mí No necesito más para vivir ¿Cómo vieron todo esto amigos? Todos los que cantaron lo hicieron muy bien Porque si saben hacerlo, y cada uno cantó solito para demostrar que tienen buen vibrato y saben afinar Pero el enano como sabe que no les llega ni a los talones, no cantó solo Y lo hizo solamente en conjunto, para que se camuflajeara con sus voces Aunque los demás ni lo pelaban, solamente cantaron porque el enano fue de lamebotas para que salieran en su video pero nadie lo pela Pero queremos que nos dejen su comentario acá abajo, para poderlos leer a todos y cada uno de ustedes Así que haznos saber que piensas acerca de esta situación, así que por favor Dinos que piensas, no te olvides de suscribirte para estar pendiente de cada nuevo video Y si te gusta nuestro contenido, recuerda compartirlo en tus redes No olvides amiga y no olvides amigo, que tú y nosotros somos Asadón de Palo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!